Hey amigos, bienvenidos al canal de Audi A3 Hoy es domingo 15 de marzo del año 2020 Y estamos en cuarentena Por el caso del coronavirus, COVID-19 Aquí andamos en la autopista Fuimos a Plaza Mundo Venimos por aquí, por la Plaza Venecia Y les voy a mostrar Les voy a enseñar unas imágenes De cómo están los centros comerciales Hoy domingo, que los domingos es cuando más se llenan Porque la gente le estorbe el dinero Y necesitan írselo a gastar Entonces vamos a ver cómo se encuentra ahora el día Hey amigos, no olviden suscribirse al canal Tocar la campanita y darle a todo Para recibir las notificaciones cada vez que subimos un video nuevo Así que sin más que decir, vamos a ver las imágenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!